en el marco de la asignatura análisis del discurso programada para los estudiantes del semestre 6 de la opción traducción y comunicación ya nos hemos referido a varios aspectos del texto en clase ahora me limito al análisis del primer apartado que va desde como lo hemos estructurado que va desde la palabra recabarren hasta acordes esto entonces es el primer apartado que vamos a estudiar en profundidad pues en este primer apartado se nos presenta a recabarren y se nos sitúa en el mundo narrado recabarren acaba de despertarse y va dándose cuenta de lo que ocurre a su alrededor dentro de la casa y fuera de ella recabarren tendido entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco de la otra pieza le llegaba un rasguello de guitarra una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente recobro poco a poco la realidad las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras miró sin lástima su gran cuerpo inútil el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas afuera más allá de los barrotes de la ventana se dilataban la llanura y la tarde había dormido pero aún quedaba mucha luz en el cielo con el brazo izquierdo tanto yo hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre una o dos veces lo agitó del otro lado de la puerta seguían y dándole los modestos acordes pues el contacto con el mundo exterior se hace a través de lo que ve y hoy y entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo después le llegaba un rasguello de guitarra ve el cielo la llanura y la tarde y le llega el sonido de una guitarra pues para comunicar con el exterior de la pieza en que está usa un cencerro notamos que la información aportada en este primer apartado es una información que sirve para construir el lugar desde el que se van a contar todas las acciones del cuento ahora sabemos lo suficiente sobre recabarren el lugar donde está y la parte del día en que se sitúa la acción si a la tarde por supuesto la información aportada no hace más que introducirnos en un mundo que estamos descubriendo por la cantidad de información por la cantidad de información dada el horizonte de espera del lector sabemos que algo debe ocurrir para que nos lo cuente el narrador estamos dispuestos a seguir leyendo para ver qué va a pasar somos pues cómplices del narrador como lo hemos hecho varias veces determinamos y vemos los enunciados y el paso entre un enunciado y otro como se lleva a cabo por ejemplo por ejemplo aquí el paso del primer enunciado al segundo se realiza a través del pronombre personal le aquí entonces recabarra entendido entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco punto y seguido de la otra pieza le llegaba un rasguello le es pues una referencia a recabarren es un caso de anáfora en que recabarren es el antecedente entonces le pronombre que hace referencia a recabarren y así se establece la conexión entre el primer enunciado y el segundo los demás enunciados se relacionan con el primero a través de la elipsis del sujeto entonces tercer enunciado comienza con recobró miró etc etc de modo que el elemento principal aquí es recabarren vemos aquí el mecanismo de cohesión es el pronombre le el tercero sin sujeto explícito recobró es decir recabarren el cuarto miró recabarren en el quinto había dormido es una referencia a recabarren y siempre aquí se trata de recabarren como sujeto con el brazo izquierdo tantelló una o dos veces lo agitó aquí vemos ejemplos primero del pronombre como sustituto del elemento nominal recabarren y de la elipsis del sujeto esto en cuanto a la cohesión lo es lo es con la cohesión ¡Gracias!